hola qué tal hoy vamos a hacer un bizcocho de calabaza los ingredientes que vamos a utilizar van a ser mira yo me voy a coger la medida de un vaso de agua vale lo que haremos es un vaso de calabaza 4 huevos ralladura de medio limón un yogur natural un sobre de levadura royal le pondremos un vaso de aceite de girasol si le vais a poner de oliva que no llegue al vaso que le falte un dedito dos vasos de harina le voy a poner la de bizcocho y dos de azúcar lo que haremos primero será separar las claras de las yemas y las claras las haremos a punto de nieve y las dejaremos aparte y empezaremos a mezclar todo lo que os he dicho ahora os voy explicando vale bueno ahora vamos a poner a calentar el horno lo vamos a poner por bajo solo a 180 grados y mientras iremos lo iremos mezclando todo vale yo lo que hago es ponerlo por bajo cuando vea que los lados del bizcocho empiezan a dorarse entonces lo pondré por arriba y por bajo porque si no se hace muy rápido y no termina de hacerse como toca ahora lo que vamos a hacer es empezar a mezclar los ingredientes como veis tengo ya la calabaza en un vaso se sale un poquito y un poquito demasiado pero es que me quedaba muy poca entonces me sabía mal dejarla y arrañado el vaso hasta hasta que se ha salido un poco lo último que incorporaré será la levadura y las claras a punto de nieve se me ha olvidado también deciros que le pondremos un poquito por muy poquito de canela vale porque a mí la canela no me gusta mucho pero la verdad que hay que reconocer que le da un toque muy bueno vamos a añadirle como os había dicho dos vasos de harina 1 y otro más le añadiremos también dos de azúcar 2 de harina ahora vamos a por el azúcar 2 de azúcar 1 y dos justito casi me viene con lo que me quedaba de azúcar le vamos a añadir el yogur con esta cuchara mismo que no pasa nada aunque lleve un poquito de calabaza no pasa porque luego también se la voy a añadir vamos removiendo un poco para que se mezcle un poco y ahora le añadiremos el aceite tiene que estar todo bien mezcladito vamos a añadirle el vaso de aceite como os he dicho yo le voy a poner girasol pero a quien le guste más el aceite de oliva yo es que lo veo demasiado fuerte con el aceite de oliva el aceite de oliva le añadís que no llegue hasta arriba un dedito menos vamos moviendo lo movemos todo vale voy a moverlo todo y ahora cuando vaya para añadirle la calabaza os enseño vale ahora vamos a añadirle la ralladura de limón la calabaza y luego lo mezclaremos todo muy bien que quede todo muy bien mezcladito la calabaza acordaros que la levadura se la añadiremos cuando ya tengamos todos los ingredientes la calabaza la levadura un poquito de calabaza y las claras ahora le añadimos también las yemas y vamos a moverlo todo y ahora cuando lo tenga todo bien mezclado os enseño bueno y ahora si le vamos a añadir la levadura y las claras que os he dicho que las tenía que hacer a punto de nieve pues ya las tengo se las voy a añadir también acordaros siempre muy importante es que las claras estén a punto de nieve si no el bizcocho no va a salir como toca ahora se las añado también y lo mezclaré todo aquí ya tengo el recipiente preparado forradito con papel vegetal y si no con papel de plata papel aluminio como mejor os vaya y nada como os he dicho voy a mezclarlo y ahora lo pongo en el molde y lo pongo al horno bueno ahora si lo tenemos todo mezcladito y lo que voy a hacer es incorporarlo al molde y al horno lo pondremos por bajo a 180 como os he dicho unos 30 minutos pero yo voy mirando a ver cómo va en el momento veo que los lados del bizcocho empiezan a dorarse entonces lo pongo por arriba y por bajo y se termina de hacer bueno ahora si ya la tenemos en el horno nada cuando termine de hacerse ya os enseño el resultado deciros que si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y suscribiros y cualquier consulta que tengáis podéis contactar conmigo mandándome algún mensajito chao adiós Gracias por ver el video.